La gente de migración golpea con un tolete o bastón a varios migrantes que viajan arriba del tren, según un video grabado por ellos mismos y obtenido por Noticias Telemundo. En el video se ve que los migrantes tratan de defenderse de los golpes y les lanzan piedras, pero los agentes responden con más agresiones. Entre los jaloneos son obligados a descender del tren. Esto ocurrió en Calera, en el estado de Zacatecas. Marta Gómez viajaba con ellos. En una videollamada nos mostró sus heridas. Me jalaban, me tenían dos botes así de las manos, dos de los pies y otras me había parado acá, porque con este pie traté de golpear a uno para que me soltara. Al menos una decena de migrantes nos enseñaron sus heridas en espalda, piernas y pies. La organización Máquina 3030, que apoya a migrantes, denunció que hay entre 1.500 y 2.000 extranjeros varados solo en Calera, Zacatecas. Hay familias enteras con niños pequeños. Es mucho abuso ya el que ellos están haciendo sobre los migrantes. El gobierno de Zacatecas aseguró que ya investigan a los agentes de migración que agredieron a los migrantes. Pero sin embargo, si hay algo que se tenga que denunciar, si hay algo que se tenga que corregir, por supuesto que sea. Preguntamos al Instituto de Migración de México sobre la identidad y actuación de estos agentes, pero no obtuvimos respuesta. Noticias Telemundo cuestionó ayer al presidente mexicano sobre el endurecimiento de la política migratoria. Hasta cómo cuidamos a todos los seres humanos. Es nuestro trabajo. Pero ellos están heridos y en medio de la nada. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. La inmigración es el principal problema del país para los estadounidenses, según una reciente encuesta de Gallup. Y vamos a echarle un vistazo. Un 27% de los participantes indica que la crisis migratoria es lo más preocupante que enfrenta el país por tercer mes consecutivo. Ahora, si dividimos a los encuestados por afiliación política, el tema es lo que más le preocupa al 48% de los republicanos frente al 8% de los demócratas y un 25% de los independientes. Más allá de la inmigración, lo que más preocupa también es la gestión del gobierno de Biden, la economía y, por último, la inflación. Hay buenas noticias para los Dreamers. Unos 100 mil beneficiarios de DACA serán elegibles para el programa de salud asequible, mejor conocido como Obamacare. La medida entrará en vigor a partir del 1 de noviembre. Y es que, según el Departamento de Salud, uno de cada tres Dreamers no tiene seguro médico. Erika Flores tiene las reacciones. María es una de los miles de beneficiarios de DACA que pronto podrán calificar para tener seguro médico bajo el programa de salud asequible conocido como Obamacare. Esto nos va a ayudar mucho en nuestra salud y poder estar bien mentalmente, fisicalmente. Por medio de un comunicado, la Casa Blanca dio a conocer que hoy la administración Biden-Harris expande el acceso a una cobertura médica asequible y de calidad para los beneficiarios de DACA. Así lo reiteró el secretario de Salud, Javier Becerra, Noticias Telemundo Ahora. La presencia del Dreamer está bajo la ley permitida. Y queremos indicar que alguien que puede estar aquí bajo las leyes que tenemos en el país en este momento debería de tener acceso a un plan de Obamacare. La nueva regla federal permitirá a los beneficiarios de DACA inscribirse en un plan de salud calificado a través del mercado de seguros de la Ley de Atención Médica Asequible o ser elegibles para cobertura a través de un programa de salud básico. El plan de Obamacare bajo la ley tiene que asegurar ciertos beneficios, los beneficios preventivos, por ejemplo, acceso a un doctor, el hecho de que no se puede discriminar contra alguien que tiene una condición médica antes de empezar el seguro. En el país hay unos 580 mil jóvenes que se benefician de DACA. Si bien muchos de ellos obtienen seguro médico a través de su trabajo, se estima que más de una cuarta parte no tiene seguro actualmente. Se tiene que aguantar el dolor que traes porque no tienes cobertura, porque no puedes estar pagando los billes que te da el hospital. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la norma entrará en vigor el 1 de noviembre, que coincide con el periodo de inscripción abierta de la Ley de Atención Médica Asequible para los planes de seguro médico de 2025, lo que permitirá a los nuevos beneficiarios de DACA tener acceso a la Atención Médica Federal a partir de diciembre. Erika Flores, Noticias Telemundo. Y es que en la frontera, la extorsión y tráfico humano por parte del crimen organizado no solo se extiende a los migrantes que intentan cruzar a los Estados Unidos. Una investigación de Noticias Telemundo y otros medios de comunicación muestra los dramáticos testimonios de los conductores de trailers que también son víctimas de engaños. Valera León nos tiene este reportaje especial. Arriesgué mi vida metiéndome en ese camión y éramos 130 personas las que metieron ese día en ese tráiler. Oscuridad, hacinamiento, calor sofocante y suciedad son las condiciones bajo las que Reina cruzó México dentro de un tráiler y ahora vive para contarle. Nosotros sentíamos que nos íbamos a morir por el calor, porque el vapor que sale es muy, pero muy fuerte, que le quita la respiración a uno, no hay aire. Una forma de transporte que se ha extendido como un negocio del crimen y que extorsiona choferes de trailers para traficar migrantes. No puedes decir, no me los llevo, te quitan el camión. Este conductor de Michoacán, entrevistado por la periodista Marta Olivia López y quien cubre su rostro por temor a represalias, relata las amenazas que recibió para cambiar la carga dentro de su camión de fruta a personas. Ofrecen este viaje, ellos te dicen, mira, si tú te niegas o si tú me traicionas o si tú cualquier cosa que no sea lo que tienes que hacer, sabemos que tu familia vive en tal parte y te quedas espantado. La ruta sale del estado de Michoacán hacia el entronque con Matehuala en San Luis Potosí y de ahí por la carretera libre hasta Reynosa, Tamaulipas. Un camino de 10 a 15 horas sin paradas, de acuerdo con el chofer. Eran gritos, golpes, pegándole al carro para que se detuviera. Estábamos desgastados, deshidratados, porque el señor que iba manejando no se quiso parar. Pero los choferes tienen una instrucción. No hay una consideración como para decir, tienes que llevarlos cómodos o tienes que llevarlos bien alimentados. Ahí lo que importa nada más es que lleguen a su destino. Una investigación de Noticias Telemundo junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y Siete Medios revelaron que entre 2018 y 2023 casi 19 mil migrantes viajaron en contenedores. Ahora se convirtieron en parte masiva de transporte. Dos datos. El volumen de personas en movimiento o arribando a la frontera sur de Estados Unidos, en el 18 es cuatro veces menor que el que tenemos ahorita. Y en el trayecto los riesgos aumentan. A finales de 2023 subió en 70% a comparación de los primeros meses casos de violencia sexual en Reynoso y Matamoros. Por eso para Reina llegar a Illinois, donde ahora reside con un parole humanitario, es un milagro. Muchos lloramos de la alegría porque significaba que habíamos salido de ese infierno y que teníamos una oportunidad. Pero muchos no viven para contarlo. Cuando la situación se sale de control, los abandonan. La investigación reveló que más de 170 camiones se accidentaron, fueron detenidos o abandonados entre 2018 y 2023. Al mes, no sé, dos, tres mil personas. Al llegar a la frontera están los coyotes, los que los cruzan ahí. Ellos les cobran de cuatro mil quinientos a cinco mil dólares por persona. La misión obligada del transportista termina ahí, donde reciben menos de tres mil dólares acordados. Él asegura que quienes se quedan con las ganancias son los delincuentes. Porque es un negocio muy jugoso para los cárteles. Se podría decir que ya le ponen más atención a los migrantes que a la droga. El gobierno lo sabe. En México, Valeria León, Noticias Telemundo. Es una política de deportaciones express que aplicaría a solicitantes de asilo recién llegados a Estados Unidos, para los que el primer encuentro con un agente de inmigración sería también el último. Esa entrevista que vas a tener cuando cruzas la frontera con el oficial, si tú caes dentro de ciertas categorías, esa entrevista va a ser la final. Y la persona entonces es removida, sin derecho a ver un juez de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional reconoce que no muchos se verían afectados. Solo solicitantes de asilo que ya habían sido rechazados, tienen historial delictivo y representan un peligro para el país, pertenecen a organizaciones terroristas o criminales, o son los hijos o parejas de los que no son admisibles. Estamos hablando de una minoría de personas que serían inelegibles por este proceso. Usualmente las personas que llegan hasta la corte de inmigración, la mayoría de ellas no tiene un récord criminal. Críticos de la administración Biden dicen que estas reglas son simbólicas y responden a presiones electorales, mientras defensores de los migrantes afirman que pagarán justos por pecadores. Son historias que nosotros vemos aquí todos los días. Personas con el mismo nombre, personas obligadas a hacer crímenes que no quieren hacer por salvar su vida, o personas que han estado o que tienen una historia criminal porque no es probada. Además de la regla, un funcionario de alto nivel del Departamento de Seguridad Nacional reveló en una llamada en la que participó Telemundo que están actualizando políticas y procedimientos de uso de información clasificada en procesos migratorios y que le van a pedir a sus agentes que consideren si un solicitante de asilo podría ser reubicado a otra parte del país en que teme ser perseguido antes de que le abran las puertas de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, reconoce que las nuevas reglas no serían la solución al problema migratorio. Dijo que solo el Congreso puede arreglar esa crisis. Y bueno, saludamos a Cristina Londoño ahí en Washington. Cristina, ¿sabemos para cuándo pueden entrar en efecto estas reglas? Julio, las van a publicar este próximo lunes. Abren comentarios durante 30 días y después entrarían en vigor en algún momento de este año. Pero una aclaración muy importante. Estas no son las órdenes ejecutivas que se están esperando de la administración Biden para asegurar la frontera. Esas podrían llegar en cualquier momento y las estamos esperando aquí en Washington. Bien, así que aún falta más. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.